Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Aquí ya tenemos a Roberto Vargas con nosotros. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Espera, Roberto. Ya, perfecto, ahora sí. Ok. No sé si me escuchas bien. Sí, Roberto, te escucho perfecto. Ok, Roberto, ¿vas a desarrollar tu conferencia sobre conectando con el ADN? Sí. Ok, perfecto. Entonces te dejo para que lo puedas desarrollar tranquilo. ¿Tú me avisas en cuánto tiempo? Sí, yo te aviso cuando te falten dos minutitos para terminar tu conferencia, no te preocupes. Ya, ¿tú me avisas en qué momento entró o ya? Ahorita. No hay problema. Ya. Ok, Roberto, ya puedes empezar. Bien. Esto que les voy a comentar ocurre a partir de una experiencia de contacto que tuvimos el 23 de octubre del año 2017 que aparece en el libro la actuación de las claves del ADN en la página 23 y que corresponde a que eran más o menos las 3 y 30 de la tarde y en ese momento estábamos ingresando al patenón en Atenas, Grecia, que habíamos acudido a una invitación. Y en aquella oportunidad pues teníamos la invitación de poder llegar a ese lugar porque vendríamos una conexión. Previamente a todo esto había todo un proceso de comunicaciones anteriores por el cual podíamos viajar desde Sudamérica a Europa. Y cuando llegamos al lugar, al Patenón, en Atenas, fue importante para mí estar por primera vez ante toda la arquitectura de lo que fue la gran cultura griega. Y llegué a visitar en un instante, casi como rápidamente me había proyectado a otro tiempo porque el lugar donde yo estaba en ese momento, por lo menos las construcciones eran muy diferentes a las cuales existían. En realidad que era el 2017, de hecho cuando iba avanzando era como una especie de una gran calle y serían como edificios que eran la construcción muy diferente a la nuestra, no era de adobe o de cemento, sino de una especie como de aluminio, si fuera la palabra, de repente se abría una puerta y salían personas, de pronto de la pared salían algún tipo también de como de equipos. Y cuando venía hacia mí y recorriendo a esas personas, algunas de ellas me llamó la atención porque como que pasaban delante de mí y no percibí como si hubiera algún tipo de empatía. Comenzaron a seguir avanzando otras personas hasta que finalmente sí vi un grupo de personas que al acercarse a mí, en ese instante pude percibir a través del aura, de que esas personas eran como nosotros, o sea, seres humanos. Entonces en ese instante yo me tocaba las manos, el cuerpo, me miraba y estaba con la ropa que exactamente ese mismo día, en Atenas, ese 23 de octubre, yo estaba en ese lugar. Entonces yo decía, bueno, físicamente estoy en este lugar, esto no es un sueño, esto es una realidad. Y de pronto me fui dando cuenta que las personas que acercaban a mí, algunos eran androides, otros eran cyborgs, otros eran híbridos y también habían seres humanos. Y comencé a observar que el ser humano ahí no hacía labores como nosotros, por ejemplo, estaban entre ellos dialogando y también miraba que no pisaban el piso. Y en la parte superior, como si fuera el cielo, digamos, aquí en la tierra, pues miraba una serie de artefactos o plataformas que pasaban por encima sin hacer bulla, sin hacer ningún tipo de cogestión. Y poco a poco, conforme iba yo avanzando en esa especie como de calle, sería una avenida principal, mi corazón iba latiendo cada vez más. Y en eso veo que poco a poco se aproximan una pareja de dos personas, recuerdo perfectamente el rostro, la forma en que estaban vestidas. Y cuando se comienzan a acercar hacia mí, yo comencé a sentir una emoción, como de alegría de verlos, pero a la vez un poco como de tristeza porque la sensación que en ese momento me transmitían era como si fueran mis padres. Pero yo realmente era consciente que mis padres eran humanos y no eran ellos. Y fue tanto el sentimiento que en un momento determinado hasta una lágrima brotó de mis ojos. Y cuando se me acercaron estos seres, me indicaron que este encuentro estaba programado y que me iban a dar una información. Y era la siguiente. Esta información consistía precisamente en informarme de que habían evoluciones, las de ellos, de su realidad, de su mundo y la nuestra, de la parte humana. Ambas iban en paralelo, pero en dimensiones diferentes. Que muchas de las cosas que estaban ocurriendo en la Tierra eran inducidos por ellos a través de algunas manifestaciones, a través de los sueños, a través de meditaciones, a través de información, ¿no? A través de algunas claves que iban apareciendo en la mente, algunas emociones, y con eso nos iban ellos de alguna manera direccionando, pero siempre respetando el libre albedrío. Entonces, mientras me iban conversando y me iban dando esa información, yo trataba de retener lo más que podía porque la emoción era indestructible, tal vez con las palabras. Y me comenzaron a explicar, ahora vas a saber lo que es el eterno presente futuro, ¿no? Que en algún momento lo podría explicar, y eso está en el libro que les mencioné, ¿no? Y este caso era que ellos me decían de que el objetivo por el cual yo estaba presente ahí era para avaliar una información que resultaba siendo precedental en ese momento. Y era que existen seres extraterrestres, algunos habitan en la Tierra, porque coexistimos con inteligencias no humanas hace miles de millones de años, ¿no? Y que estos seres extraterrestres tienen ocasiones en las cuales se acercan y hacen contacto físico con los seres humanos, pero bajo ciertas condiciones, lo que yo entendía era como si fueran protocolos, ¿no? Bajo ciertas condiciones y con autorizaciones, ellos podrían acercarse a determinadas personas para entregarles una información o ayudarlos en algún tipo de situación que ellos requerían, ¿no? Y siempre manteniendo la libertad para no influir mucho en la persona, ¿no? Y lo otro me decía es que ahora entenderás por qué a veces no siempre las personas cuando narran una experiencia de contacto, no coinciden a veces las características de ficción de la persona. ¿Por qué? Porque a veces, y no siempre, el ser humano tiene contacto con seres extraterrestres o de otra dimensión. Muchas de las veces el ser humano tiene contacto con él mismo del futuro. Entonces, ¿cómo? Sí, muchas veces el ser humano contacta con él mismo del futuro. Y en ese instante pude ver más o menos como si fuera una especie de letrero o algo así, que decía el año 2050. Entonces me llamó la atención y dije, el año 2050. Entonces, quiere decir que como raza humana vamos a continuar, o sea, no nos vamos a autodestruir, ni mucho menos cualquier impacto que pueda ocurrir nos va a poder destruir. Vamos a vivir. Entonces, eso me alegró enormemente en el corazón porque, entonces, quiere decir que sí hay seres humanos aquí en la Tierra que están haciendo su labor y que por ese grupo de seres humanos que están haciendo su labor, pues muchos vamos a alcanzar a despertar y vamos a vivir una nueva realidad. En esa nueva realidad, yo miraba que los seres humanos inclusive hacían otro tipo de actividades. Era más de tipo intelectual, más de análisis, más de un conocimiento superior. No era como nosotros. Y los robots los ayudaban a hacer actividades y los transportaban y probablemente hacían las labores que aquí en la Tierra serían físicas. En todo este proceso que yo estaba, por supuesto, en ese momento asimilando, entendí que uno de los objetivos de esta ocasión en la cual tenía la experiencia de contacto era algo muy importante. Y era que yo tenía que tomar conciencia que era importante conectar con el algoritmo de naturaleza espiritual que estaba en el ADN. Porque el ADN, el ser humano, es multitransdimensional. Es decir, que en el momento que tomamos conciencia, despertemos la conciencia emocional y reconectamos otra vuelta con la esencia, con la fuente, nos vamos a dar cuenta que podemos estar en múltiples dimensiones. Solo que ahora no somos conscientes de eso por las razones que ya conocemos en nuestro mundo diario. Luego, lo otro era que teníamos que activar los dones en el ADN. Porque no teníamos que sobrevivir, tampoco vivir. Había llegado a la etapa en que tenemos que aprender a supervivir porque si tuviéramos activos los códigos en el ADN, podríamos tener la telepatía, la clarividencia, la premonición, el don de sueños, la dislocación. Y ahora entiendo un poco más el mensaje, ¿por qué vi esos cyborgs, androides, híbridos? Porque hoy en día, la ciencia ha avanzado tanto que existen chips tipo implantes que le colocan a las personas que han perdido la vista para que puedan ver. Chips que le colocan a las personas para que puedan escuchar. Chips que le colocan a las personas para que puedan mover los brazos o los pies. Entonces, como la ciencia avanza tanto y a veces la comodidad nos gana, con el tiempo va a ser que el ser humano ya no requiera pensar ni desarrollar actividades, ni mucho menos comenzar a despertar conciencia o a cambiar, porque va a querer, así como el celular que tenemos donde está toda la información, vamos a querer lo más simple y sencillo. Entonces, el objetivo de esa experiencia era hacerme entender a mí para poder compartir que necesitamos activar las claves en el ADN, que son tres fundamentales. Entonces, ¿no es cierto? Una es el recuerdo de saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no es cierto? El retorno, cuando vamos a retornar luego de haber hecho nuestra labor de redención. Entonces, había tres claves. El recuerdo en el ADN, el retorno en el ADN y la redención. Entonces, cuando cumplamos la redención, es que en ese instante nuestro ADN se va a cargar con una energía que se llama el amor incondicional. ¿A través de qué? De conectar con ese ADN espiritual. Además, ahora sí entiendo perfectamente que el hecho de haber estado en un año del 2050 me permitía a mí entender entonces aquella información que aparece en el libro, que por supuesto no lo voy a explicar con mayor detalle, pero que es el ADN, que en este momento ya existe en la humanidad seres humanos que tienen tres y hasta cuatro hélices en el ADN. Por lo tanto, van a tener esa disposición de activar los dones. Según nuestra ciencia, los dones son 64, pero según los seres extraterrestres que nos conectan, en este caso los del planeta Apo, que están en este momento los descendientes en la constelación alfa-centauro a 4,2 años luz, es que nosotros necesitamos prepararnos para podernos conectar con las nuevas generaciones porque ellos traen esos nuevos códigos más activos. Y en la medida que nosotros nos activamos, podemos conectar porque las nuevas generaciones traen un nuevo mensaje, un nuevo mensaje que por supuesto es de mayor conexión con la fuente, con nuestra esencia, con nuestro origen. Entonces, nosotros tendríamos que tener esa opción de poder conectarnos con esa nueva frecuencia. Y además, algo muy interesante que también comprendí, ¿no? En esa época del año 1050, yo me vi, por supuesto, vivo en esa oportunidad, y quizás con una apariencia como la que tenía en ese instante, y ahí entendí que nosotros los seres humanos, si adoptamos un sistema de vida en el plano espiritual, en el plano emocional, en el plano mental, y adoptamos una serie de hábitos y costumbres, podemos prolongar la vida. Ahí entendí que nosotros sí podemos biológicamente prolongar la vida a través del ejercicio, de la meditación, de la vacación, de la alimentación, de la lectura, de los pensamientos, de las ideas, de las emociones, en fin, de los colores, los sonidos, el canto, la música, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ahí entendí que nosotros tenemos la gran posibilidad de que en el cromosoma y sí existe la telomerasa, y que si nosotros comenzamos a, a través de nuestra forma de vida, a evitar que esta telomerasa se desgaste, pues tendríamos la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de trascender en el tiempo, de ya no envejecer tan anteriormente como ahora, de mantener nuestro cuerpo físico y tener el tiempo y la oportunidad para despertar esa conciencia, para activar esas claves en nuestro ADN, y para poder cambiar este mundo hacia un mundo, por supuesto, más moderno, con eso no quiere decir que vamos a desconocer la tecnología, porque, ¿cuál es el tema de riesgo que existe en este momento? Si bien es cierto, en el 2050, vi este tipo de, ¿no es cierto?, de androides, de cyborgs, de híbridos, quiere decir que nuestra humanidad en este momento, ya dejó la etapa del humanismo, y estamos en la etapa del transhumanismo, ¿no? De hecho, son los celulares, son los que estamos hablando, y una serie de avances más. Y el gobierno interno negativo en este momento, y la elite que dirige esto, lo que quieren es llevarnos al poshumanismo, en el cual la inteligencia artificial y la robótica asuman el mando de la mañana, cosa que, si nosotros despertamos conciencia, y sabemos realmente utilizar la tecnología, pues, esa tecnología estará al servicio del ser humano, y no será la tecnología la que domina al ser humano, ¿no? Entonces, para mí me quedó claro que el mensaje que pude captar a través del año 1050, me puede servir para lo siguiente, que lo dejo como reflexión final, ¿no? Es que si nosotros somos capaces en este momento de ser conscientes que nuestro ADN es de naturaleza multitransdimensional, quiere decir que nosotros, a través de una meditación consciente, podemos conectarnos con nosotros mismos de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Y ese ser que está de aquí a 5, 10 años adelante en el futuro, ya vivió lo que nosotros vivimos, ya experimentó lo que nosotros vamos a experimentar, ya pasó lo que nosotros estamos pasando. Por lo tanto, ese ser que somos nosotros en el futuro, nos puede dar la pauta, la respuesta, la indicación, la instrucción. Entonces, es el tiempo de que comencemos a conectarnos con nosotros mismos, pero del futuro. Y de esta manera, entonces, vamos a tomar en cuenta que nosotros podemos cambiar el presente. Si bien es cierto que existe la ley de causa y efecto, pues, ahora vamos a comenzar a hablar de lo que se llama la retrocausalidad, en la cual el futuro precede a la causa. Entonces, si tenemos la oportunidad de conectarnos con este ADN del futuro, pues, tenemos lo que a lo largo de muchos años hemos estado buscando y quizás lo hemos tenido como una especie de corazón. ¿No sería acaso la intuición que nosotros mismos que estamos en el futuro, en un momento determinado, nos estamos dando respuesta a nosotros mismos? ¿No sería acaso una excelente oportunidad de saber que en ese futuro nosotros ya hemos pasado lo que hemos vivido y que, por lo tanto, podríamos tener la respuesta de nosotros mismos? ¿No es acaso que podemos replantear nuestro sistema de vida? ¿Podemos establecer un nuevo modelo de vida, el cual está basado fundamentalmente en esos principios que nos llevan a ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores habitantes de este planeta? ¿No es acaso que a través de la sabiduría y el amor inconsciente podemos trascender las formas? ¿No es acaso que a través de esa integración, en unidad, en equipo, podemos superar las limitaciones que en este momento pueden estar ocurriendo? ¿No? Y además algo interesante, ¿no? Entendí que llegar a ese año de 2050 y volver nuevamente al presente era porque el ser humano aprende por imitación. De hecho, los niños recién nacen y a los pocos días de nacidos, los niños comienzan a mover las manos, sonríen. ¿Por qué? Porque imitan a lo que hacen sus padres. Entonces nosotros, de alguna manera, necesitamos viajar a ese futuro, conocer la realidad y de alguna manera conocer un poco eso, interiorizarlo en nosotros y comenzar a iniciar ese cambio que significa que nosotros, conociendo el efecto, podemos sembrar en el presente esas semillas para transformar nuestra realidad. ¿No? Entonces, yo creo que como nunca, el ser humano está en la capacidad de supervivir. ¿Y cómo vamos a supervivir? Activando los códigos evolutivos en el ADN. Y estos códigos evolutivos en el ADN tienen que ver con los niveles de conciencia, con los estados de conciencia, con los chakras, con los cuerpos y con los cuerpos espirituales. Entonces, tenemos toda una explicación que nos dan acerca de cómo se pueden cifrar esos códigos en el ADN y cómo se pueden conectar, como vuelvo a repetir, con los chakras, con los cuerpos, con los niveles, con los estados de conciencia, ¿no? Y esto es así porque nosotros los seres humanos estamos dotados de algo muy importante, ¿no? No solamente de la capacidad de pensar la parte mental, sino además de ese sentir. Y ese sentir es la clave de conexión con el mundo espiritual. De hecho, en nosotros, en la humanidad actual, en los niños que están naciendo, en los niños que están por encarnar, además del ADN de naturaleza retardadora o retardadora por los cuales tenemos pena, tristeza, cólera, etcétera, etcétera, también tenemos en nuestro ADN códigos que están ligados a la justicia, a la libertad, a la imaginación, a la creatividad, ¿no? Pero, y la buena nueva es que nos transmiten a partir de estas experiencias, es que ya están llegando a la humanidad en el ADN de las nuevas generaciones, el ADN neutro. Y el ADN neutro contiene la conexión con el orso espiritual que no es físico, que no es manifestado. Eso está en los seres humanos. Entonces, quienes nos han creado como raza humana, nos han dotado de una serie de dones de capacidades espirituales que nos hacen, en este momento, aquí en la Tierra, los seres que podemos generar ese cambio. Y cuando ese cambio, ese que se llama despertar de conciencia, cuando comencemos a interiorizar y buscar las respuestas que están en nuestro interior, entonces, en ese momento, habremos dado la señal que se espera de nosotros. Y esa señal que se espera en nosotros no es otra cosa que esa expansión de luz. Entonces, esa señal se llama despertar de conciencia. ¿Y por qué a veces no tenemos contacto con seres de tratarse muy seguidos? Porque a lo mejor somos nosotros, aquellos que viniendo del futuro al presente, tenemos que cumplir esa labor. Y tenemos las herramientas y los instrumentos para que eso sea una realidad. Entonces, queda claro, a partir de este momento, que el ADN que tenemos en la humanidad proviene de ADNs y de cromosomas de razas del cosmos, que se dieron parte de su cromosoma para ese proyecto llamado libertad, o ADN libertad. Y que en un momento determinado, a lo largo de miles y miles de años, estos códigos se irían activando. De tal manera que en un momento determinado, el ser humano, por propia conciencia, por propia disposición, por propia voluntad, activaría esa clave llamada el sentir espiritual, que permitiría que el ser humano se reconecte de otra vuelta con la fuente, que no es otra cosa que el amor incondicional. Es por eso que mi tema de presentación de ahora es comentarles de que los seres humanos podemos no solamente vivir, sino supervivir. Y para eso tenemos que empezar a reconocer que nosotros hay códigos en el ADN que nos pueden permitir dones de telepatía, dones de clarividencia, dones de sanación, dones de intuición, dones de clarividencia, dones de telequinesis, dones de vislocación, ¿no es cierto? Y muchos dones más para el deporte, la pintura, el dibujo, el arte, el canto. Como nunca, ahora estamos en la capacidad de poder ir comprobando todo esto, porque la ciencia está avanzando tan rápidamente, que poco a poco ha ido confirmando que efectivamente en el ser humano existen esas capacidades. Y una prueba de eso es que en nuestro libro que les contamos, que ya les mencioné al comienzo, en este libro, a nosotros nos dan la información de que efectivamente, esto del algoritmo espiritual, existe un científico ruso y europeo, que en el año 2013, encuentran a través del análisis de un coronavirus, que existe un algoritmo superior, que controla lo que es el proceso del ser humano. después hay tres premios Nobel de la paz, que más o menos hace unos años atrás, dos hombres y una mujer, encuentran que en el ser humano existe la telomeroza, que es la clave para prolongar la vida. Y además, cuando nosotros nos hablan que existe en el ADN, ¿no es cierto? Roberto, te quedan dos minutitos para terminar tu conferencia. Gracias. En el ADN existen, pues, entonces, tres y cuatro hélice en el ADN, pues, hay un científico hindú, nacionalizado, inglés, que en la Universidad de Oxford, acaba de encontrar, hace un par de años atrás, la cuarta hélice en el ADN, en el laboratorio, acá descubrió entonces, es por eso que estamos en este momento transmitiendo esta información, y que, de seguro, va a marcar la pauta en el desarrollo de nosotros como seres humanos. Gracias. Ok. Me había olvidado activar el micro, ahora me pasó a mí. Ok. Roberto, muchísimas, muchísimas gracias por tu conferencia. Es.